María del Carmen Dueña, diputada electa por Melilla, ha sido la primera parlamentaria de la ciudad en entregar la documentación necesaria previa a la constitución de un nuevo congreso prevista para el próximo 13 de enero. Vía Twitter, Dueñas ha relatado su nueva experiencia. Un honor representar a Melilla en el congreso. Mañana intensa y a su vez gratificante gracias a los que aquí trabajan. Algunos ciudadanos han dado la enhorabuena a Dueñas, otros sin embargo han preferido el humor aludiendo a su escasa participación parlamentaria en el Senado la pasada legislatura. ¿Trabajarás un poco más que en el Senado o ya tal? A finales de enero Dueñas cobrará su primera nómina como diputada del congreso. El régimen económico y ayuda de los señores diputados, una normativa que la propia Cámara aprueba, define lo que se embolsará los próximos cuatro años. Dueñas cobrará un salario base de más de 2.800 euros al mes. Al ser una diputada de una circunscripción distinta a la de Madrid, percibirá además unos 1.800 euros adicionales. En total 4.600 euros al mes si sólo ostenta el cargo de diputada rasa, además de otros privilegios como por ejemplo 3.000 euros al año para taxis en Madrid y transporte público gratuito. En el caso de que Dueñas además sostente algún cargo en la mesa del congreso o en alguna de las comisiones, a sus 4.600 euros al mes podría añadir un complemento extra de entre 700 y 3.000 euros al mes. La situación de los senadores electos, Inbroda y Acedo es similar, aunque varían sensiblemente los complementos en el caso de que ostenten cargos en la mesa o en las comisiones. Por ejemplo, Inbroda, la pasada legislatura, cobra al mes más de 6.000 euros, unos 81.000 euros al año. Gracias por ver el video.